Con fe y devoción al apóstol Santiago de Quitaya. Los pasantes 2018, Epson Flores Martínez, Lourdes Calanizuna e hijos, saludan a ustedes muy cordialmente y tenemos el grato honor de invitarles a la misa en honor al señor Santiago de Apóstol. Que se efectuará el día miércoles 25 de julio a horas 12 am. En el templo de la localidad de Quitaya. Los minibuses salen de la parte posterior del cementerio. Pasada la ceremonia, ruegan acompañar a los de cocido y recepción social. En el local California. Ubicado en la calle Soria Galbarro, número 7340, entre 12 de octubre y América. Invitación especial a la Ilus San Miguel, entre Ríos, Paxcha. A las autoridades originarias de Salinas. Al gobierno autónomo municipal de Salinas de García y Mendoza. A la provincia litoral con su capital Huachacalla y sus cuatro bailos. Tuana, Collana, Capi y Pairumani. A la provincia Zabaya y sus cuatro bailos. Canaza, Zacari, Comujuy y Collana. A la provincia Norcarangas, con su capital Santiago de Guayamarca. En especial a la comunidad de Villa Irpoco. A la comunidad de Calama, del municipio de Andamarca. Provincia Surcarangas. A los comerciantes de los mercados autoventa, Superferia Campero, Bolívar y Cantuta. Y transporte de larga distancia, Transflores, Logística SRL. A todo el transporte pesado de carga nacional e internacional. A los viajeros de Puerto Rico. Al Club Deportivo Tigres de Chayacota. A los residentes en el interior del país. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. A los residentes en el exterior del país. Argentina, Brasil, en Chile a alto auspicio. A la promoción 2004 del Colegio Nacional Antonio José de Sainz. Todos los bloques e invitarlos bailarán al compás de nuestra banda. La Gran Sonora Brás. Bailaremos con los grupos de primer nivel. Bajo la garantía total de AJR Producciones. A-A-A-J-R, número uno en eventos masivos. Se nos llega desde el Perú, Persi. Y su grupo Consuelo del Amor. El amor. Salud. Salud. Con tu boca. Con tu boca. Nunca me olvides. Acuérdate de mí. Hola amigos de Oruro Bolivia. Les saluda desde el Perú, Persi Mamani y su agrupación Consuelo del Amor. Queremos hacerle llegar la invitación para este 25 de julio a la gran festividad de Apóstol Santiago de Quitaia. Junto a los pasantes 2018, Don Edson, Flores Martínez, Doña Lourdes, Calán y sus hijos, Leandro, Magavi y Santiago. Los esperamos en el local California y con la garantía de AJR Producciones. Simplemente somos Persi y su grupo Consuelo del Amor. Grupo Real Pasión. Nuestra separación. El Guaño junto a Luz y Mar. Grupo Internacional Culpables de Omar Amor. A todas nuestras amistades, familiares y devotos que no pudimos hacerles llegar su respectiva invitación. Lo hacemos público mediante la presente.